El carnet joven que reparte la Junta de Andalucía está muy orgulloso porque con ese carnet abortar sale un 20% más barato. Solamente les digo a los señores del Partido Socialista que cuando gobernemos nosotros las prioridades no serán facilitar ni abaratar el aborto, sino que haya mucho empleo en Andalucía, el mejor nivel de calidad educativa en Andalucía y que ninguna mujer aborte contra su voluntad. Esa será la prioridad del Partido Popular. Esa será. Un gobierno como el de Chávez, que es expresión de su personalidad, cargada de rencor, de resentimiento. Le he visto estos días opinando sobre las cuestiones del PP. Él que ha sido el rey de los abusos en Andalucía. Y lo que le queda que explicar. Me decía a mí que yo hablara de amistades. Yo le digo a él que hable de amistades, de familiares y de Andalucía que ha colocado, porque en el PSOE es el único sitio de Andalucía donde hay pleno empleo. El resto de Andalucía está en el paro.